Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en líneas, el director de Medio Ambiente, Héctor Creparula. Le vamos a dar la bienvenida aquí en Formadísimas. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio y al canal de Leco. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenos días. En realidad, por mi todavía. Sí, bueno, está muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, concretamente tenemos entendido que los puntos limpios hoy nuevamente comienzan a funcionar. Sí, estamos tratando de volver a la normalidad. Ya, empezamos hoy con un horario, por estos días vamos a tener nueve días más agotados, de nueve a una, de lunes a sábado. Bien. Se nos va a complicar. Tenemos, digamos, gente de riesgo, entonces no tenemos todo el personal, pero bueno, vamos de a poco acomodándonos. Bien, digamos que es una de las problemáticas que atravesa la dependencia, ¿no? Que se ven más limitados en recursos humanos. Y con esto del COVID, sí, porque ya te digo, tenemos tres personas que, digamos, son personal de riesgo, entonces no pueden asistir al trabajo. Entonces, bueno, digamos, se complica cuando, digamos, con la afluencia que tenemos de gente no podemos, digamos, estar, si no, abiertos tanto tiempo. Digamos, no damos abasto. Sí, concretamente, ¿cuándo dejaron de funcionar? No, nosotros veníamos funcionando bien y, bueno, ahora hace dos semanas, con este pico de casos, este, bueno, se decidió, digamos, de acá a la Secretaría a frenar unos días. Y, bueno, la realidad es que tiene mucha demanda de la gente, llama constantemente a ver cuándo puede volver a abrir. Entonces, se tomó la decisión de hacerlo paulatino en horario, esperando que pronto nos recuperemos en horario normal. Sí, no solo demanda, Héctor, sino que, bueno, particularmente pasé por uno de los puntos limpios, me llamó la atención que la gente igualmente descartaba las cosas, ¿no? Las dejaba fuera. Sí, sí, nosotros estuvimos igual haciendo tareas de mantenimiento en los días que estuvimos cerrados. Sí, digamos, es raro, porque por un lado uno celebra que la gente haya tomado como... Sí, se haya adoptado, claro. ...la preparación, claro. Pero, por otro lado, es complejo imaginar que si vas a un lugar y estás cerrado, dejas las cosas en la puerta. Pero, de cualquier manera, no es, digamos, la gran mayoría del usuario y, ya te digo, bueno, lo pudimos más o menos mantener, digamos, por ahí pasás y encontrás bolsa y por ahí, digamos, al rato ya estuvimos nosotros y está todo en orden. En esta, a ver, en esta nueva modalidad, podemos decir, o en esta nueva normalidad, ustedes no solo funcionan como acopio, recordemos, sino que también a partir de allí se distribuye a distintas ONG que van reciclando el material. ¿Ese trabajo de logística se sigue implementando? Sí, sí, nosotros trabajamos. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el cierre de las redes nuestras tiene que ver también con que varias de las terminales, digamos, a donde nosotros enviamos los materiales, estaban trabajando. Digo, en caso, el taller protegido, ociane, que son por ahí las terminales que nosotros más fleteamos a diario, no se encontraba trabajando. Digamos, nosotros tenemos una cierta capacidad de acopio, pero, bueno, ya después es inmediatamente necesario que tengamos que mover los materiales. De hecho, hoy mismo ya hubo el flete de plástico, por ejemplo, y en un día. O sea, es mucha la cantidad de gente que va por suerte, mucho el material que se junta. Hay material como el vidrio o los electrónicos que quedan dentro de la red de los puntos, pero hay material que sale a diario, digamos. Bien, bien. Este régimen de días y horarios ustedes lo mantienen porque, bueno, estamos, digo, más allá de la particularidad de la dependencia, que decías, hay algunos trabajadores que han quedado desafectados por ser de riesgo, es porque estamos en Estadio Rojo. Si se retorna el día miércoles a lo que es el Estadio Amarillo, ¿cómo volverían a funcionar? Y nosotros, esta semana, digamos, una cuestión de manejo de información y demás para ser más ordenado, nosotros la semana vamos a trabajar de 9 a 13 y esperemos que la semana que viene tengamos horario normal. Ah, bien. Siempre en función de, bueno, de nada, atado a todo este lío de que estamos todos metidos. Bien. Vamos a recordar que estamos dialogando con Héctor Creparula, es el director de Mediambiente. Héctor, ¿cómo tiene que ir a este, o cómo es el protocolo para que la gente deje hoy los elementos? ¿Los tiene que llevarse a desinfectados? ¿Los desinfectan ustedes en el lugar? No, nosotros tenemos, digamos, viste que la red tiene como un sistema de autoservice, digamos. Vos llegás y podés ir dejando los materiales. Se pueden entrar, digamos, los vehículos o caminando entran de a dos. Obviamente pedimos que la persona que lleve los materiales vaya con las medidas básicas de seguridad, como tiene que ver con el barbijo y demás. Tratamos lo posible de que solamente se baje la persona que va a dejar los materiales, porque por ahí van muchas familias, que van con chicos y todo. Digamos, en esta época es bastante complicado, entonces, digamos, que se baje solamente la persona que tiene que dejar los materiales. Son asistidos por el personal, pero mayormente, digamos, con un sistema de autoservice, en el sentido de que cada persona que va deja los materiales en los distintos lugares que están asignados. Bien, bien. Por eso, digamos, lo ideal es, por ahí que se distribuyan en los otros también puntos limpios, tanto de Arragueri Jurado como Lumi 1950, que están menos congestionados. Ajá. En Santa Marina, digamos, se hace cola. La gente va al punto limpio porque quiere y porque le gusta y porque entendió el mensaje de a dónde van los materiales y se ha hecho como una forma de vida y no tiene conflictos en esperar. Pero, digamos, si quiere hacerlo menos, tiene las otras terminales y están un poco menos congestionadas. Menos congestionadas. Bueno, a tener en cuenta, sí, uno por ahí lo adopta, no por una cuestión de cercanía, básicamente, también. Claro, sí, aparte que por ahí otras situaciones te llevan al centro, como los trámites o el trabajo y qué sé yo, entonces, por ahí el centro es el que más trabaja en ese aspecto. Claro. E imagino que también los días lunes, ¿no, Héctor? Porque muchas veces el fin de semana la gente se dedica a esto, a copiar, recordar que todos los elementos hay que llevarlos separados. Sí, sí, o separados o la gente, digamos, es acostumbrada también por ahí a llevar y separar ahí en el momento que son, es algo que lleva unos minutos nada más. Sí, normalmente, históricamente son los sábados los días que más se trabaja, pero ahora con el cierre y, sí, hay abstinencia. Entonces, mucha gente ha ido hoy, sí. Bien, bueno, a tener en cuenta esto. Por último, te pregunto, digo, más allá de, bueno, toda la tarea que llevan adelante en los distintos puntos limpios de la ciudad, ¿en qué otras actividades o a qué otras actividades están abocados desde el área? Mirá, nosotros, históricamente, siempre atendió todo lo que tiene que ver con el proceso de habilitación y el control de lo que tiene que ver con la industria. También trabajamos, bueno, somos receptores de denuncias de distintas situaciones que se dan con conflictos de uso de suelo, somos receptores de denuncias y somos también, digamos, contralores en la parte de infracción de distintas ordenanzas. También estamos en la formulación de ordenanzas, trabajamos también con el sistema de habilitaciones, ahí todo un poquito. Ah, bien. Bueno, están ocupados entonces varios temas. Y en líneas generales, en todas estas temáticas, las demandas con el tema de la pandemia, ¿también se redujo el nivel de demandas y de denuncias? Mirá, de los temas por ahí clásicos, sí, digamos, lo que tiene que ver con, por ejemplo, conflictos de uso de suelo industrial, sí, ha mermado bastante. No te sé decir si también hay una cuestión de baja de trabajo. De actividad, claro. Sí, sí. Y después, por ejemplo, con el tema de las aplicaciones agroquímicos, no, eso sigue más o menos constante. Es la época, por ahí la que más demandas hay, eso, digamos, nosotros no vemos que haya bajado. Bien, bien. Héctor, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable, ¿eh? No, chica, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Buena jornada. Héctor Creparula, recordemos que es director de Medio Ambiente, bueno, dando a conocer que los puntos limpios vuelven a abrir sus puertas de 9 a 13, de lunes a sábado, a recordar que, bueno, está la Estación Centro en Santa Marina de 400, pero lo que están solicitando es que aquellos que probablemente les quede más cerca, de repente acudir a la Estación Oeste, que está en Lungui al 1900, o la Norte, en Darraguera, Escurado, que preferentemente lo hagan allí porque se congestiona mucho todo lo que es Santa Marina. Pero, bueno, lo importante es esto, haber adoptado esta modalidad de descartar, de reciclar y llevar estos elementos para no degradar el ambiente.